Hola, me llamo Cory Bernet y dirijo un negocio llamado First Aid for Leather by Sandman en Toronto, Canadá. Hoy te mostraré cómo se lleva a cabo la restauración de una chaqueta de 70 años que está hecha con cuero de caballo. Creo que hace 70 años esta chaqueta valía unos 100 dólares y probablemente valga unos 1500 dólares hoy en día. Esta restauración costará unos 1500 dólares. Como dije antes, la chaqueta está hecha con cuero de caballo, que era un material que se solía usar en el pasado. En la actualidad, la mayoría de las chaquetas de cuero de este tipo son réplicas hechas con cuero de vaca, que no es tan fuerte como el cuero de caballo. Esta chaqueta está rota por todos lados. Fíjate en los puños y en la cintura. Como se puede ver, el cuero se deterioró por completo con el tiempo. Está descolorido y reseco. Además, el cuello de la chaqueta, que está hecho de piel de oveja, ha empezado a perder pelo. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar la prenda. Una parte del proceso de tratamiento simplemente consiste en lavar la superficie del cuero. Y lo hacemos con un jabón para equilibrar el pH que no es invasivo. Usamos este producto porque es muy bueno, ya que nos ayuda a mantener los colores originales del cuero y no le quita su pigmento. El próximo paso es quitar el puño y la cintura de punto de la chaqueta. Pasamos un descocedor por los bordes donde el material está cosido para quitarlo. En el caso de los puños, la costura da la vuelta en círculo, por lo que debemos elegir por dónde empezar y luego dar la vuelta hasta llegar al final. Para quitar el cierre, empezamos a descocerlo desde arriba hacia abajo. Ahora bien, tenemos que hacer esto en todos los bordes donde el material está unido al cuero. Luego hay que descocer el forro de la chaqueta. Una vez que quitamos el forro, tenemos que dividirlo en partes. Después de haber desmontado toda la chaqueta, tomamos las partes originales y las usamos para hacer las partes nuevas. Hacemos eso para asegurarnos de que cuando armemos la chaqueta, todo encaje perfectamente como lo hizo en un principio. El color original es el de la piel de oveja. Se está empezando a notar que el cuello está perdiendo pelo. Cuando usas una prenda con pelo por un largo periodo, el pelo se suele empezar a desprender del material base después de un tiempo. Lo primero que hacemos en estos casos es descocer la piel de oveja del cuello. Luego la aplanamos para poder obtener las medidas precisas y después cortamos el otro material. Así nos aseguramos de tener los márgenes de costura correctos para cuando tengamos que coser todo de nuevo. Lo que sucedió con esta chaqueta es que decidimos modernizar su diseño en lugar de intentar restaurar el diseño original. El color negro contrasta más con el cuero marrón, por eso optamos por usar un ribete negro. Utilizamos una tela negra para el cierre, los puños y la cintura de punto y un forro acolchado de color negro para reemplazar el anterior, para que todo quede del mismo color en la chaqueta. Una vez que quitamos el forro interno de la chaqueta, lo dividimos en distintas partes. Primero planchamos todas las piezas para asegurarnos de que estén bien planas. Luego nos fijamos si tenemos suficiente material al momento de cortar, porque si no lo hacemos bien, la chaqueta quedará mal. El forro nuevo que pondremos en la chaqueta no tiene bolsillos, es solo un pedazo plano de material, así que tenemos que hacer uno. En este caso, hicimos un bolsillo con un ribete de cuero. Para ello, primero tuvimos que cortar los pedazos de cuero que íbamos a incorporar al bolsillo, y luego tuvimos que coser todas las partes de tal manera que, cuando termináramos, el bolsillo ya esté listo. Los puños están hechos de una combinación de materiales. Tienen tanto algodón como poliéster y una banda elástica. Se cosen estos elementos juntos para que los puños sean suaves y agradables al tacto, y para que, al mismo tiempo, tengan un poco de elasticidad. Y de esa forma sujeten las muñecas y la cintura y no dejen pasar a ir. Cuando tomamos medidas, nos aseguramos de hacer marcas en el material que no sean invasivas para que después podamos borrarlas fácilmente. Nos gusta usar la tiza de pizarra, porque se borra con facilidad. Así podemos obtener un patrón preciso y borrarlo después para no dejar marcas. Luego de haber cortado todos los materiales, tenemos que volver a montar la chaqueta como estaba, siguiendo el diseño original. La parte más difícil de reconstruir una chaqueta como esta, es verificar que todo encaje perfectamente como lo hacía antes de empezar este proceso. Así que tomamos cada parte de la chaqueta y nos aseguramos de que estén bien cortadas. A la hora de poner los puños, primero tenemos que darlos vuelta, luego coserlos y después doblarlos para crear una capa doble. Tenemos que volver a coser todas las partes del forro juntos. Hacemos marcas en varias partes del forro para saber que cuando lo estamos cosiendo con la máquina, lo estamos cosiendo en el lugar correcto. Marcamos donde empieza el hombro y donde empiezan los lados para poder coser el forro correctamente y que la chaqueta no quede mal. Debemos colocar la cintura antes que el forro, porque si no el forro cubrirá el punto y no lo podremos ver. El punto quedará entre el cuero y el forro. De esta manera, si das vuelta a la chaqueta, verás un acabado bien hecho. Hacemos un tratamiento de acondicionamiento con un aceite líquido durante una semana y al final de ese proceso usamos un aceite espeso, por lo que el tratamiento dura dos semanas y lleva dos aceites diferentes. Y solo hay un par de días de descanso en el medio. Después de 70 años de uso, todos los aceites esenciales que formaban parte de este cuero de caballo se han evaporado, como era de esperarse. Lo que hacemos cuando tratamos el cuero es devolverle algunos de los aceites esenciales que ya no tiene. Notarás que la flexibilidad del cuero aumenta, porque una vez que el aceite se introduce en el cuero, todas las fibras del interior del cuero se empiezan a ablandar. Todo se vuelve más fuerte, más oscuro y más flexible. ¡Suscríbete al canal!